Ya estamos haciendo propaganda de Amazon, Aliexpress, Temu y la madre que parió a todos los explotadores del proletariado. Estos carretes son una mierda penchada en un palo. No sirven ni patacos de escopeta de la Feria de los Pueblos. Un buen carrete a un muy buen precio es el Hard One 30. Para curricán, para fondo, para pescar bichos de unos cuantos kilos de peso. Muy buenas, Jureles, ¿cómo estáis? Así, hoy vamos con un vídeo calentito, calentito, de esos que nos gustan, Jureles. Y es que, como sabéis, hace poco hice un vídeo recomendando unos pedazos de carretes para mí que no tienen competencia. Os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo, que son los carretes Ryubi, tanto el rojo como el azul. Y veíamos un poco las diferencias entre los dos carretes. Y bueno, siempre que hago un vídeo de este tipo, hacía tiempo que no hacía recomendaciones así de Aliexpress. Siempre tiene que saltar los radicales, lo que yo llamo la policía del Aliexpress. Que veremos que no es solo del Aliexpress, pero bueno. A decirte dónde tienes que comprar, que son una mierda, que el Aliexpress no sé qué. Siempre con las opiniones radicales de siempre. Yo, os lo he dicho muchas veces, yo soy el primero que compra en todos lados. Y recomiendo productos de todos lados. O sea, hay cosas que me gusta comprarlas en Aliexpress. Hay cosas, bueno, en Temu todavía no me he metido. Hay otras cosas que me gustan en Amazon, que me gustan de calor, que me gustan local. En este caso, yo compro siempre en la fábrica de redes, en la tienda de aquí de Almería. Que la verdad es que para mí ha sido un súper descubrimiento. No hay nada como tener una tienda local de confianza. Yo también lo digo, júrele. Pero cuesta dar con ellas, porque no todas las tiendas locales te dan un buen servicio, te aconsejan bien. Y son honestos, etc. Y la verdad es que cuando vas con una tienda así, es un gusto, júrele, es un gusto. Pero que digo que cada cosa tiene lo suyo. Hay cosas que solo están en Aliexpress, por ejemplo, que merece mucho la pena comprarla en Aliexpress. Hay otras cosas que merece más la pena comprarla aquí por temas de garantía. En fin, tampoco quiero entrar mucho en esto. Pero en fin, deciros que yo soy el primero que compra en todas las plataformas, júrele. Bueno, júrele, aquí tenemos el Hard One 30. Aquí lo podéis ver. Que no digo que sea un mal carrete, pero como vamos a ver, no tiene nada que ver con el vídeo, con lo que yo estaba recomendando. Y es que esto es un carrete de Currican, júrele, ni más ni menos. A ver, esto para el Currican sí, pero para hacer jigging ligero o jigging pesado o vivo, como decíamos en el otro vídeo, pues no tiene nada que ver. Como veis aquí, bueno, 3-2-1 de ratio. Esto es un tractor, esto recoge muy lento. Y luego tenemos casi 800 gramos de peso, júrele. O sea, es más del doble de peso de lo que pesan los riobis. O sea, que es que no tiene nada que ver con lo que estábamos recomendando. O sea, tú le pones esto, una caña de jigging, madre mía, y vas a hacer brazos. No hace falta ni que vayáis al gimnasio, júrele. Pero eso no es lo mejor, es que eso no es lo mejor. Fijaos en el carrete, no suena de algo, no suena de nada, porque a mí sí me suena, júrele. A mí sí me suena. ¡Anda, qué sorpresa! Pero si es el mismo que hay en AliExpress. Resulta que se hace en China, el carrete. ¿Y qué es el mismo? Solo que cuesta la mitad. ¡Qué sorpresa, júrele! Estoy súper sorprendido ahora mismo. Pues sí, júrele. Como estáis viendo, el carrete es simplemente un rebranding. O sea, un carrete genérico chino. Que le pones tu marca y luego lo vendes. Si vemos aquí las características, pues fijados. Te pone capacidad de línea, 0.50, 620, igual. 0.55, 510, igual. Peso, aquí pone 790, aquí 787. Que ahí han redondeado. Y el ratio pone 3-4-1 y aquí pone 3-2-1. Pero vamos, que seguramente será el mismo carrete. Júrele. Aquí lo podéis ver. Están diferentes páginas. Porque es el mismo carrete, pero cada marca. También hay marcas chinas que lo hacen, ¿vale? Y le ponen cada uno su marca. Y ya lo venden a diferentes precios. En fin, yo creo que queda claro que es exactamente el mismo carrete. Lo único que cambia es el branding y el precio. Evidentemente. Pero es que voy a ir más allá, júrele. Mirad lo que me he encontrado también. ¿Os suena este carrete? Según los vídeos que hemos hecho últimamente. ¿De qué os suena este carrete, júrele? Vamos, es evidente que es exactamente el mismo carrete que el Rigobia Azul que os recomendaba el otro día. Es que es exactamente el mismo carrete. Y si ves las especificaciones y todo, es exactamente el mismo. Fabricar la misma fábrica, lo único que cambia es el color y el branding, ¿vale? Lo que es la marca. Pues bueno, mirad lo que... O sea, vale, 90 euros, que es que es un escándalo lo económico que es. Mirad lo que os cuesta aquí en España el mismo carrete. ¿Qué os parece, júrele? Aquí no digo... Yo no digo nada, ya que cada uno saque sus conclusiones. Es que es increíble, júrele. Es increíble. Y a ver, júrele, es que esto tampoco es una crítica a las marcas por hacer rebranding, por traerlos para acá, porque están en su derecho. Tú puedes traerte el producto que quieras y puedes ponerle el producto que quieras. Y os digo que a veces también merece la pena. Si el precio tampoco varía tanto, comprarlo aquí en España va a tener una garantía, va a tener servicio técnico mejor que en Aliexpress, va a tener ciertas ventajas. Lo que pasa es que ya depende de la diferencia de precio. Por ejemplo, en esta del Río Vi es que me parece un escándalo. Pero bueno, que cada uno tiene derecho de comprar, o lo que yo pienso es que cada uno tiene derecho de comprar donde quiera. Pero que no vengan a decirme que es que los carretes de Aliexpress son una mierda y que hay que comprarlos aquí por eso. Porque no es verdad, porque es que casi el 100% de los carretes se fabrican en China. Entonces que no me vayan a decir que son una mierda porque muchas veces son los mismos carretes, júrele. Las mismas piezas y los mismos carretes. O así por lo menos como yo lo veo. Y yo en este caso prefiero pagar 80 euros y comprarlo en China que pagar 300 y comprarlo aquí. Yo creo que eso es lógico, pero bueno, cada uno tiene derecho a comprar donde le dé la gana y nadie tiene por qué meterse en eso. O por lo menos así lo veo yo. Por cierto, si queréis echarle un vistazo a nuestro equipo recomendado, los equipos que más nos gustan, lo tenemos todo concentrado en el enlace mágico. Echarle un vistazo porque enlazamos a todas las plataformas. No solo Aliexpress, no solo... bueno, Temu todavía no hay nada. Sino a tiendas locales, a todo lo que más nos gusta y todo probado al 100%. Y además apoyáis el canal, júrele. Si hacéis compra a través del enlace, estáis apoyando el canal, un porcentaje va para el canal. Que la verdad es que nos viene muy bien porque ya sabéis que los canales de pesca no son muy rentables en YouTube. Muchas gracias a los que hacéis compra a través del enlace mágico, que lo digo muy poco, pero lo agradezco un montón. Y nada más, júrele, no me enrollo más. Me gustaría saber qué pensáis vosotros en este tema. Sois de comprar en Aliexpress, preferís comprar siempre aquí. ¿Conocéis algún caso más loco de rebranding que se fabrique en Aliexpress y sea igual que el de Aliexpress pero se venda en España? Decidmelo en los comentarios también y le echéis un vistazo. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre, júrele. Un saludo, Júrele Ramón. Y hasta muy pronto. Adiós. Adiós.